Bueno, este video es para explicar cómo funciona nuestra aplicación. Voy a correr la aplicación, le estoy corriendo en un emulador que es un Pixel XL con la API de Google del número 30. Al empezar tenemos aquí un logo, le damos clic en ir al inicio. De AppBar tenemos un texto que dice Mueblería Coders. Le damos en ir al inicio y nos muestra estos menús. Del lado izquierdo podemos solicitar los datos a la base de datos. Si yo le doy aquí, por ejemplo, en mostrar o ocultar, vemos que todos estos están vacíos. ¿Y esto por qué? Todavía los datos están vacíos porque no hemos obtenido ningún dato de la base de datos. Nosotros estamos trabajando con Heroku y vamos a hacer una selección de todas las tablas. Y aquí vemos que tenemos todas estas tablas. Lo que podemos hacer con esta aplicación es solicitar las imágenes con los artículos, solicitar la información de los artículos, solicitar categorías, solicitar todos los clientes, los empleados, los proveedores, las sucursales, los teléfonos, las ventas. También podemos crear empleados, eliminar empleados, agregar categorías, eliminar categorías, agregar teléfonos y eliminar teléfonos. Ojo aquí. Al eliminar categorías tenemos que estar conscientes de que si tenemos artículos que tengan esas categorías, no se va a poder eliminar la categoría. Entonces vamos a primero solicitar las categorías. Vamos aquí a mostrar o ocultar. Mostramos esto. Y ahora solicitamos las categorías. Y vemos que va a la base de datos y nos muestra todas las categorías. Si nosotros aquí hacemos un select de las categorías, vemos que tenemos todas estas categorías. Yo antes de iniciar la aplicación ya había creado otra categoría. Es que ya es la segunda vez que grabo este video. Había creado esta categoría de electrónicos, muebles con tecnología avanzada. Entonces esta categoría es la que vamos a borrar. Que tiene un ID de 15963. Entonces vámonos aquí abajo en eliminar categoría. Le damos clic. Y tenemos que poner el ID de la categoría. Que es 1596. Validamos los datos. Y se procesan los datos. Y después eliminamos la categoría. Y aquí nos dice se eliminó la categoría 1596. Y nosotros regresamos. Y volvemos a solicitar los datos de categorías. Vemos que ya no está la categoría del final. Vemos cómo se borró. Y ahora sí vamos a la base de datos. Y volvemos a hacer un select from categoría de todo. Vemos que anteriormente sí estaba electrónicos. Y ahora ya no está electrónico. Igual aquí. Se eliminó categoría. Y vamos a solicitar las imágenes de los artículos. Los mostramos. Y ahorita no sé por qué no se muestra. Pero vemos que aquí tenemos las imágenes con sus respectivos valores y precios. Igual aquí. Mostramos todos los valores. Conjunto dormitorio con su precio. Y todo lo demás sin las imágenes. Y aquí porque tuvimos algunos problemas al mostrarlo. Ahorita no sé por qué no se está mostrando. Pero sí se muestran las imágenes. Y aquí en mostrar ocultar de los clientes. Solicitamos los clientes. Y ahí se solicitan todos los clientes. Igual solicitamos los empleados. Ahí están todos los empleados que tenemos. Los proveedores. Son todos los proveedores que tenemos. Las sucursales que tenemos. Todos los teléfonos que tenemos. Y todas las ventas que se han realizado. Con el formato que se especifica. Vamos a ocultar todo. Aparece de este botón. Ocultamos todos estos valores. Y ahora vamos a agregar un empleado. Primero podemos ver en la base de datos. Cómo están los empleados. Vamos a hacer un select. Igual de todos. Y aquí tenemos todos nuestros empleados. Voy a volver a hacer el comando para que se vea mejor. Ahí está. Vemos que tenemos a este que se llama prueba final. Que este lo hice yo. Con mi RFC. Con mi CURB. Y con un ID de empleado. Voy a eliminarlo directamente desde la aplicación. Entonces en lugar de agregarlo. Lo voy a borrar primero para después volverlo a agregar. Porque se hace una validación. A la hora de agregar el RFC y el CURB. Que estos dígitos coincidan. SMJ010111HDF. Igual que los primeros cuatro dígitos. Sean alfanuméricos. Y que los siguientes. Sean números. Y que todos estos. Coincidan con todos estos. Me parece que son los primeros diez dígitos. Del CURB. Sean iguales a los primeros diez dígitos del RFC. También valida. Que los primeros cuatro dígitos. Sean letras. Entonces vamos a borrarlo. Directamente desde la aplicación. Vamos a darle en eliminar empleado. Para ello tenemos que pasarle el ID del empleado. En este caso nuestro ID de empleado es. 1234565. 1234565. Validamos los datos. Y lo eliminamos. Y aquí aparece. Se eliminó el empleado. 123465. Para validar que si se haya eliminado correctamente. Regresamos. Y vamos a solicitar a los empleados. Sus valores. Y vemos que ya no me encuentro aquí. Pero para que se vea un poco mejor. Vamos a volver a hacer. Igual el select all from empleado. Y vemos que efectivamente. Ya no me encuentro aquí. Que es mi RFC. Aunque le haya puesto el nombre. Prueba final. Que igual fue una prueba. Vamos a agregar ahora al empleado. En este caso. Vamos a darle clic aquí. En agregar empleado. El ID de empleado. Vamos a ponerle la misma. 565. Puede ser otra. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4. Nada más. Para que sea otro ID diferente. Nombre Jorge. Apellido Salgado. Y apellido materno. No vamos a ponerle nada. Mi CURP. Y mi RFC. Fecha de ingreso. Vamos a poner otros números. Tipo de empleado. Vamos a ponerle que soy de tipo empleado F. Aunque aquí vemos que la fecha de ingreso. Tiene que tener otro formato. Igual tipo de empleado. Me dice que tiene que ser V, C, L o S. Que es V, vendedor. C de cajero. Y todos los demás. S de supervisor, etc. Y L de limpieza. Correo electrónico. Vamos a poner un correo. 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 Supongamos que ese de número va a estar vacío. El número interior va a ser el 1. El estado va a ser CDMX. Código postal. También va a ser un número. Pero vamos a ponerle un guión. A ver qué nos dice. Calle. Calle 13. ID sucursal. Esta sucursal está ahí por defecto. Para que automáticamente el empleado. Como se requería. Que cada empleado perteneciera. Forzosamente a una sucursal. Entonces ya tenemos que tener previamente una sucursal. Y esta sucursal ya existe. La podemos ver aquí. Vamos a hacer igual. Ahí está. Que es este. 71. 33. 33. Que esta sucursal efectivamente existe. Y tiene todos estos valores. Entonces por ello es la que estamos ocupando. 71. 33. 33. Y el ID de supervisor también. Lo mismo que con la sucursal. Ya existe un supervisor que tiene ese ID. Entonces lo vamos a poner. 41. 87. 59. Si no se llegara a poner ese ID de sucursal. Y ese ID de supervisor. No se podría crear el empleado. Antes de darle en crear empleado. Vamos a tener que validar los datos. Validar y mostrar los datos. Vemos que no aparece la parte de procesando datos. Porque tenemos errores. Por ejemplo no puede tener símbolos especiales. El código postal. Entonces vamos a poner otro. ¿Qué otros errores tenemos? ¿Qué número exterior no puede estar vacío? Vamos a ponerle un 23. El correo. Tiene que tener un arroba para que sea un correo valido. Correo arroba gmail.com. El tipo de empleado. Vamos a ponerlo como V. Y aquí el formato de fecha para que sea valido. Tiene que tener ese formato. Vamos a ponerlo por ejemplo. Plum 2001. 03. John. 01. No nos marcó error. Ni en el curve. Ni en el RFC. El apellido materno como puede ser null. Entonces no nos marca ningún error. Al dejarlo vacío. Y no tenemos ningún otro error. Al parecer. Vamos a volver a validar los datos. Validar los datos. Procesando los datos. Y una vez procesados. Nos vamos aquí. Y vamos a darle clic en crear empleado. Y aparece aquí. Se agregó un empleado. Error. Tenemos un error. Al insertar en la tabla. Empleado. Viola la llave forneña. Empleado CP. Franky. Y esto. Viola esto. Porque no tenemos un código postal. Válido. Porque pusimos un código postal. Que es este. 0.23. 4. Y. Como nosotros tenemos. En la base de datos. Vemos que tenemos estos códigos postales. Que es. 1. 3. 2. 5. Ya que. El código postal. Determina el estado. Entonces vamos a utilizar uno de estos. Que sería. 192. Para eliminar. Ese error. Entonces. Vamos acá. Vamos a hacer el código postal. 192. Validamos los datos. Vemos que todo sea correcto. Vemos que el código postal es 192. Vemos que tenemos ese código postal aquí. 192. Que es de CDMX. Y entonces vamos a darle en crear empleado. Vemos que. Estos son los. Los códigos postales de las sucursales. Pero vamos a tener que utilizar uno de los de empleado. Por ejemplo. Este que sería el 4000. Entonces. Vamos a ponerle aquí. 4000. Validamos y mostramos los datos. Le damos en. Crear empleado. Y aparece. Se ha agregado un empleado. Vamos a nuestra base de datos. Vamos a darle un select all from empleado. Y ya aparece. 1, 2, 3, 4. Nuestro CURP. Nuestro RFC. No funcionaba hace rato. Porque estamos utilizando un código postal de las sucursales. Lo correcto que sería tener una sola tabla. Con todos los códigos postales. Correspondientes a cada uno de los. Estados. Entonces tenemos aquí. El ID empleado. El CURP. El RFC. El nombre. El apellido. Vemos que el apellido materno es nulo. Por eso no aparece. La fecha de ingreso. El tipo. El correo. El número exterior. Número interior. El código postal al que pertenece. La calle. El ID de sucursal. El ID de empleado. ID empleado 1. Es el ID del supervisor. Y ya aparece. Si nosotros nos vamos aquí. Y vemos. Los empleados. Vemos que no aparece. Pero al yo darle solicitar empleados. Vemos que. Solicita todos los empleados. Y podemos ver por ejemplo aquí. En la consola. Que ya está. Simplemente solicitamos los empleados. Y. Vemos. Que aquí ya la tenemos. Que es. El ID 1. 2. 3. 4. Es el. CURP. El RFC. El nombre. Apellido. La fecha. El correo. El código postal. La calle. El ID de sucursal. Y el ID del supervisor. Y lo podemos eliminar simplemente. Como ya habíamos visto. El empleado. Con su ID. Que en este caso. Es 1. 2. 3. 4. Eliminar empleado. 1. 2. 3. 4. Validamos los datos. Y lo eliminamos. Y dice. Se eliminó el empleado. 1. 2. 3. 4. Regresamos. Vemos que aquí aparece. Calle 13. Solicitamos nuevamente a los empleados. Y vemos. Que ya no estamos. Y pasa lo mismo con. Categoría y con teléfono. Vamos a agregar un teléfono. El ID del teléfono. Va a ser este. El teléfono del empleado. Vamos a ponerle. Este. El ID. Igual lo mismo. Tenemos que tener un empleado. Al cual le vamos a asignar ese número. En este caso va a ser el 31. 51. 52. 89. 0. 14. Validamos los datos. Y creamos el teléfono. Y aquí aparece. Se agregó un teléfono. Y nosotros. Vemos. Los teléfonos. Vemos que se agregó nuestro teléfono. Que está aquí. Y así con todos los demás. Y bueno. Esta es la funcionalidad. De nuestra aplicación. Y vamos a. Ver cómo está el código. Como estábamos trabajando. En diferentes plataformas. Ahorita estoy en una PC. Yo todo lo programé en Linux. Y como. Las bibliotecas. Funcionan diferente. Entonces por eso. Ahorita no se mostraron las imágenes. Pero en la. Laptop que llevé. Por eso es que si se podían mostrar. Las imágenes en. En el dispositivo físico. O en el emulador. No sé por qué no se mostraron las imágenes. Pero vemos. Aquí tenemos. El login. Y aquí se hacen las validaciones. Si los valores contienen. Estos valores. Manda este valor. Este es el text form field. Que nos sirve para. Agregar los tipos de datos. Y por ejemplo. El diferente tipo de datos. Si es un. Nombre. En este caso es el nombre. Aparece un tipo nombre. Pero por ejemplo. Si tenemos. Una fecha de ingreso. Tenemos un. Tipo diferente. Text input type. Con opciones. Con sign. ¿Por qué? Porque fecha de ingreso. Podemos agregar. El símbolo. O un guión. Y eso nos permite. Que en el teclado. Aparezca un guión medio. Para poder. Agregar. Los diferentes guiones. Para agregarle el formato. Específico a la fecha. También aquí. El tipo de empleado. Igual. Es el tipo nombre. El tipo email. Tenemos aquí. Email address. Que eso. Aparece un arroba. En el teclado del dispositivo. El número. Simplemente. Es un number. Sin más. Y tiene sus diferentes validaciones. Igual. Lo in de teléfono. Lo mismo. Y. De este lado. Tenemos la conexión a Postgres. Que es. Simplemente. Tenemos una variable. Que se llama. Postgres SQL Connection. Aquí está. Nuestro host. Nuestro puerto. Nuestro nombre de la base de datos. El usuario. Y la contraseña. Igual. El timeout. Estos se dejaron en 300. Como se había explicado en la presentación. Porque. Al momento de acceder. Igual. Es 300. Pero puede ser. 400 o 200. Dependiendo como se comporte. La base de datos. Igual aquí. Nosotros. No mandamos. La información. Como tal. Como texto plano. En las contraseñas. Y usamos. SSL. Para mejor seguridad. Aquí nos aseguramos. De que nos conectemos. Y estamos conectados a Postgres. Aquí también nos conectamos. Para no. Saturar las conexiones. Ya que solamente tenemos un límite. De 20 conexiones en Heroku. Que lo vamos a ver ahorita. Listo. Me acabo de conectar a Heroku. Y aquí aparece. Nuestra base de datos. Coders. Y vean. Ahí están. Pagamos 5 dólares al mes. Para poder crear esta base de datos. Si nos vamos aquí a resources. Creamos un Heroku Postgres. Y. Bueno. Obviamente aquí. Iniciación con mi perfil. Y aquí tenemos. 8 conexiones actuales. Y tenemos. 29 rows. De 10 mil que tenemos. Y. Este es el. Tamaño que tenemos. Y la cantidad de tablas que tenemos. En la base de datos. Aquí están. Nuestras. Configuraciones. Aquí podemos ver las credenciales. Igual estas se pueden cambiar. Pero por eso son las que usamos. Post. El nombre de la base de datos. El usuario. El puerto. La contraseña. Y también nos podemos conectar. Por el CLI. De Heroku. Y nombre de nuestra app. Es Coders. Igual aquí mismo. En Dataclips. Podemos crear. Diferentes sentencias. Para crear consultas distintas. Y aquí mismo. Se ve. Todo lo que. Todo lo que nos muestra. Simplemente que. Directamente aquí. Podemos crear una consulta más compleja. Simplemente correrlo. Con el nombre. Que le dimos aquí. Por ejemplo. Select all categorías. Aunque es un select. Pues. Sencillo. Lo podemos correr. Y nos aparece aquí abajo. Todo. Y lo podemos. Exportar en CSV. O en JSON. El resultado. Entonces. Decidimos usar Heroku. Por lo mismo. Habíamos empezado con Azure. Y no nos dejaba. Porque. Tenemos. Que conectarnos a la máquina virtual. Y en la máquina virtual. Tener Flutter. Y tener todo instalado. Entonces. Un show. Y aquí simplemente. Para hacer los queries. Vamos a hacer una conexión asíncrona al servidor. Tenemos un query. Y seleccionamos todo del cliente. Y ya. Como es asíncrona. Esperamos a que nos conteste el servidor de Heroku. Y el resultado. Nos ponemos aquí. En resultados clientes. Y aquí puse un debug print. Para asegurarme de que. Pues. Si estaba corriendo este query. Y la selección de todos los clientes. Y aquí simplemente. Nos imprimía. Y. Como. Results clientes. Está aquí. Por ejemplo. Vamos a irnos a. Results clientes. Que. Todo esto está en Postgres Connection. Que esta es básicamente. La pura conexión a Postgres. Y todo lo que tiene que ver con Postgres. Pero aquí. En bottomShowSQL.dart. Vemos. Como. Se ejecuta. Y. Se hace todo. Todo esto. Ahí está. Vamos aquí. Mostrar datos. Es un tipo text. Y mostrar datos es. Una función. Que. Recibe los resultados. Que es una lista de listas dinámica. Y simplemente. Recorremos todos los valores. Resultados final. Y los vamos agregando. Reglón columna. Los pasamos a string. Todos los valores del resultado final. Y entonces. Al momento de mostrar datos. Estamos mostrando. Los de clientes. Aquí. Le pasamos los resultados de clientes. Que es. Resultados clientes. Es una lista. De listas dinámica. Y entonces. Se muestran los datos de los clientes. Igual aquí. Por ejemplo. Aquí estamos probando. Como. Las imágenes. Las guardamos en tipo texto. Estamos probando. Si si funcionaba. A la hora de. Codificar en. Base 64. Y decodificarlo. Y para. Codificar y decodificar. Las imágenes. Bueno. Aquí. Se recorre la lista. Y ahora aquí. Para. Ver las imágenes. Lo que se utilizó. Fue. Varias funciones. Uno. Que nos permitía. Quitar los valores. De. Los. Corchetes. Ya que. Al momento de. Revisar. La salida. Que nos estaba dando. Tenía corchetes. Entonces. Con esta función. Las quitamos. Y. Creamos otra función. Que se llama. Image memory ready. Que recibe. El valor. Y ese valor. Lo decodifica. Y utilizamos. Una expresión regular. Ya que al momento. De guardar la imagen. En postgres. En el carácter. No me acuerdo. Qué carácter era. 76. Me parece. Ahora llegamos a un salto de línea. Entonces con esto. Se quita. Y ya se puede. Codificar bien la imagen. Y. Pues todo lo demás es. Medo trámite. Las diferentes rutas. En la aplicación. Inicio. Login. Todos los demás. Cómo funciona. Y. Básicamente. Eso sería todo. Cómo funciona nuestra aplicación. Y. Repito. Las imágenes no se ven. En la aplicación ahorita. Porque. No sé. No sé por qué. Porque básicamente. Estábamos. Toda la codificación. Se hizo en Linux. Y en Linux. Si funciona. Correctamente. Y. Aquí. No sé por qué. No se mostraron las imágenes. Voy a ver el. Poxpec. Jam. Para ver que todo esté bien. Listo. Ya se hicieron algunos ajustes. Para poder. Mostrar los valores. Y. Ya. Corre. Perfectamente. En la aplicación. De. Windows. Simplemente. Es a la hora de manejar los directorios. Cómo funcionaba esto. A la hora de extraer los valores. Y almacenarlos. Por ejemplo. Aquí. Invalid image data. Simplemente. Vamos a recargar aquí. Solicitar imagen artículos. Y. Listo. Ya tenemos la última imagen de los artículos. Aquí aparece. Eh. La imagen. El sofá cama. El precio. El tipo. Y la descripción. Y listo. Ahora sí. Ya tenemos la aplicación completa. Funcionando. Solicitar información del artículo. Son. Los artículos. Sin las imágenes. Para que sea más fácil de ver. Y pues bueno. Esta fue nuestra aplicación. Espero. Le haya gustado. Y. Gracias. Gracias. Gracias.